Inicia la Feria Tavapú en la Plaza Villa Urquiza, con la modestia de lo artesanal, con la belleza de lo genuino, con la paciencia de lo hecho a mano, con la ilusión de lo emprendido, con la fuerza de la unión, con la alegría del amor. Somos nuestro camino, desde el sábado 15 de julio, a las 15 horas, en la bella Plaza Villa Urquiza, artesanos, artistas, microemprendedores y la mejor gastronomía regional, se dan cita para ofrecer un paseo distinto. Tallado en madera, juguetes didácticos, cactus y plantas, panificados, objetos decorativos, tejidos a mano, indumentaria, apicultura, arte reciclado, billutería, cosmética natural y recuerdos misioneros, música, títeres, espacio para chicos y grupos de danza. Municipalidad de Posadas.